Aló. Muchas gracias. Yo quiero comenzarles diciendo que no vengo en nombre de ningún partido, de ningún gobierno, ni de ninguna tendencia política. Y que creo que si bien el espíritu de los debates de control político es en algunas ocasiones establecer y escuchar diferentes criterios o establecer responsabilidades, creo que este debate de control político, más que establecer responsabilidades políticas, tiene la intención de buscar soluciones de corto plazo, efectivas, para una comunidad que está bajo las aguas. No se trata de establecer responsabilidades porque este es un asunto que no es un asunto de gobierno ni de gobiernos. Este es un asunto de Estado. Y quiero que los parlamentarios que han tenido esta iniciativa, la sociedad civil que aquí nos acompaña, se vean convocados por esta visión. No es para buscar culpables, no es para buscar responsables, es para buscar soluciones. Entonces, yo no vengo aquí, sino en nombre del niño que no pudo ir ayer al colegio porque la inundación no lo dejó. O del profesor que no pudo ir a dictarle clases porque... Porque el transporte se le hizo imposible. Y vengo también en nombre del enfermo que no pudo salir de su comunidad a tiempo y de la angustia de esa familia. Y también vengo aquí en nombre de aquel que pudo salir pero encontró un hospital devastado, sin condiciones dignas para su atención. Vengo aquí también en nombre de los campesinos, tanto los que tienen tierra como los desposeídos. Y en nombre de los ganaderos, y en nombre de los agricultores, y en nombre de los indígenas, de los afros y de los blancos también. En nombre de toda una región que reclama una solución urgente a un problema. Vengo en nombre de una región que, si bien hubiese estado en su estado natural, como la ministraron los indígenas en algún momento, si bien hubiese estado en el estado natural en que la encontraron los indígenas en algún momento, no tuviese los problemas que hoy tiene. Pero ha sido una región absolutamente damnificada por la intervención, el abuso del hombre y la omisión recurrente del estado. Por la minería ilegal del Bajo Cauca antioqueño, de Nechil, del Bagre, de Caucasia, que cogió toda la capa vegetal de la montaña y la tiró al río. Mezclada con mercurio, y eso fue a parar al ecosistema de caños y ciénagas de la Mojana. Por el abuso de un montón de actividades humanas. Hoy, esa región tiene problemas de salud, tiene problemas de productividad. La región más fértil del mundo. 450 mil personas, víctimas de unas circunstancias ajenas a ellos. Porque a la Mojana llegan las aguas de Cali, de Bogotá y de Medellín. Los sedimentos de toda Colombia. Por eso, lo de la Mojana es una causa nacional. Y yo quiero insistir, simplemente aquí, en lo que insiste la Mojana y la población de la Mojana. En lo que insiste la Mojana, es en primer lugar, que se le diga cómo se va a atender la emergencia de las próximas semanas. Más que realizar análisis teóricos sobre las causas y los diagnósticos que ya tenemos suficientes. ¿Cuántos mercados se van a entregar? ¿Cuándo se van a entregar? ¿Cómo se van a entregar? ¿Cuántas toneladas de silos se van a entregar para los animales que no tienen que comer? ¿Cómo va a ser el tema de los albergues temporales? ¿Cuándo llegan? ¿Cuándo los instalamos? ¿Cómo se va a hacer la reubicación? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Cuánto tiempo va a tomar eso? ¿Con cuántas horas de maquinaria vamos a lograr disponer para poder contener la orilla del río y tener habilitadas las vías? ¿Se va a seguir indemnizando a los campesinos pequeños y medianos que se han visto damnificados con esta emergencia? ¿Cómo se va a atender lo de hoy y lo que viene se anuncia en las próximas semanas? Que según se dice será peor que lo del año 2010. ¿Cómo se va a atender? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Cuándo llega? Eso es lo primero que está esperando escuchar. La región de la Mojana y es en lo que yo quiero insistir hoy acá. En segundo lugar, la región de la Mojana anhela que cierren Carregato. Yo entiendo las prevenciones de la unidad de gestión de riesgo. Yo también las tuviera. Un contrato con cuestionamientos, con ruidos. Fácil. Terminen ese contrato y hagan otro. Pero cierren Carregato. Porque si no cierran Carregato es una condena eterna a que buena parte de la comunidad de la Mojana siga viviendo a orilla de la carretera. En total desarraigo y sin posibilidades de desarrollar su actividad económica. Innumerables agricultores y campesinos. Grandes, pequeños, medianos. De todas las estirpes. Y entonces la región insiste en que hay que cerrar Carregato. Ese es el clamor popular. El clamor de la gente en la Mojana es que cierren Carregato. Y este es un gobierno que ha dicho el presidente Gustavo Petro que quiere escuchar el clamor de la gente. Y la gente en la Mojana quiere que cierren Carregato. Necesita que cierren Carregato. Y cada vez que le decimos que no se va a cerrar. Sembramos ahí la desesperanza y la desilusión. Si hay problemas e inconvenientes con el contrato de Carregato. Terminen el contrato y hagan otro. Busquen su mejor contratista. Pero hoy, hoy, la ingeniería tiene la solución para cerrar Carregato y para resolver ese problema. Y poder contener las aguas y devolverle la dignidad y la vida económica a la gente. Yo quiero hacer una pregunta. Si el río Bogotá se desbordara por el margen izquierdo y estuviese inundada la calle 26 y el aeropuerto El Dorado-Bogotá, ¿les responderíamos lo mismo? ¿Hay que esperar? ¿Hay que esperar? ¿Hay que esperar a ver qué? ¿Hay que esperar qué solución se estudia? ¿Y hay que esperar qué pasa con el contrato que está en ejecución? No. Hay una solución urgente. En mi departamento solamente hay 78 mil personas damnificadas. Y varias alternativas propuestas. Y también que nos digan cuándo van a terminar el Canal de la Esperanza. Que es un alivio para la región porque le descarga por lo menos el 40% del caudal. Eso es lo que la Mojana está esperando escuchar. Y en tercer lugar, la Mojana está esperando escuchar. En tercer lugar, la Mojana está esperando escuchar. Cuando arrancamos las obras estructurales del control de inundaciones en la región. 50 años de estudio. En los últimos 10 años se han invertido millones de pesos. Y esto no es un tema de gobierno ni de presidentes. Esto es un asunto de Estado. El Estado, bien lo dijo la señora Ministra de Ambiente, ha hecho bien la construcción de la información y tenemos un diagnóstico suficiente. Y la solución estructural que se está planteando es una solución que reconecta el sistema hidráulico de la Mojana. Rehabilita los caños, rehabilita las ciénagas. Así está escrito en el proyecto y en el COMPES. Y le devuelve a la gente la esperanza que en medio de esta tragedia le llevamos el anuncio de la iniciación de esas obras. ¿Qué más tiene el megaproyecto de la Mojana? La protección de los cascos urbanos de la región para proteger a los habitantes de inundaciones súbitas. Aquí han participado los 14 mejores profesionales de Colombia. La Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, el Instituto del Tares de Holanda. Firmas consultoras de muchísima credibilidad. Se plantearon cinco alternativas en el año 2015. Se escogió la que se pensaba que era la más eficiente. Pero se desarrollaron equivocadamente primero las soluciones no estructurales, que eran importantes y se dejó para el final las soluciones estructurales. De acuerdo con el senador Pedro Flores, que es que se requiere la solución integral. Pero primero la solución estructural, porque sin solución estructural no hay solución integral. Podemos llevarle a la gente programas hipopastoriles, programas de vivienda, programas viales, programas de desarrollo económico, de educación, de formación, pero si no resolvemos el problema estructural, todo lo que se invierta, como ha pasado hasta hoy, parecerá insuficiente. Señoras y señores, yo quiero insistir en lo que la Mojana insiste. ¿Y en qué insiste la Mojana? En que este recinto que se encuentra hoy acá, donde están el gobierno nacional y quienes representan al pueblo en el legislativo de Colombia, le entreguen una solución pronta y efectiva a la región. Y que estas tres cuestiones que yo acabo de plantear, se le anuncien muy pronto a la comunidad las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se llevarán a cabo. suficiente diagnóstico, no aguanta un papel más, no aguanta una teoría más. Esta es una región que reclama soluciones. Gracias a todos por la solidaridad. Esa es la respuesta que esperamos. Yo insisto, como espero que ustedes también insistan, insistan en lo que la gente de la Mojana insiste. Muchas gracias.